ya está, entonces lo guardamos guardenlo donde ustedes deseen guardarlo sí, enero, febrero y marzo nada más el resto lo dejan ya se supone que hace tres meses ya saben ya cuando hagan uno real ustedes tienen que trabajarlo ahí todos los meses vamos a cerrarlo una vez que lo terminan lo cierras lo guardas primero y luego lo cierras cerrar acá ahí está y luego nos vamos nuevamente a nuevo integradas nuevo integradas y acá en integradas vamos a escoger calendarios ¿no? calendarios y escoges el vamos a escoger uno de estos por ejemplo en el libro porque aquí les voy a enviar ya el libro en PDF no lo he encontrado todavía voy a buscarlo aquí vamos a usar este de aquí ¿dónde está? este el radial ¿verdad? y escoges el tipo de fuente como te dije el que tú desees el color también que vea conveniente ¿sí? el que tú quieras y luego el tipo de fuente también y lo más importante bueno la información empresarial ya se creó ¿no? entonces lo dejamos con esa misma que has creado hace un momento supongo que ya lo has creado información empresarial entonces vamos a dejarlo ahí y aquí vamos a activar un año en cada página al activar un año en cada página cambia el diseño si no te gusta ese diseño lo cambias ¿no? vamos a cambiarlo por ejemplo no se ve bien vamos a cambiarlo por rayas así ¿ya? por el diseño rayas por el diseño rayas lo cambiamos ¿ya? ahí está este universitario también es bueno pero rayas vamos a trabajar y ahora vamos a definir qué año del calendario necesitas hacer ¿no? vamos a hacer dos si tú quieres hacer dos vas a hacer de enero al dos mil veintiuno a diciembre del dos mil veintidós de esa manera vas a hacer dos calendarios ¿ya? de enero del dos mil veintiuno está por defecto enero activado a diciembre del dos mil veintidós eso es lo que vas a hacer ¿no? de enero del dos mil veintiuno a diciembre del dos mil veintidós vamos a aceptar y vamos a crear entonces se van a generar dos páginas ¿ya? se generan dos páginas porque hemos hecho de diciembre de enero perdón de enero del dos mil veintiuno a diciembre del dos mil veintidós ¿qué significa? que se van a generar dos páginas del año dos mil veintiuno ahí está y del año dos mil veintidós los dos años bien entonces mire lo que vamos a hacer aquí voy a aumentar mi zoom acá hay muy poco que hacer porque no se puede a ver a ver vamos a tener que reducir quiero el tamaño a ver vamos a verlo si va a tener que corregir y vamos a tener que reducir el tamaño ¿ya? hasta que se vea el mes completo ahí está porque vemos que no encaja en este diseño mira hasta el trece nada más allá entonces vamos a tener que reducir el tamaño corregir eso acá así hasta que veas que salen ya creo que es hasta ahí veintiocho tamaño cuatro es vamos a tener que hacerlo así nomás ahí así lo corrige también acá puedes cambiar por ejemplo cuando se ve así con la con la primera que no es en mayúscula puedes cambiar así ¿no? ya tú mismo le escribes en mayúsculas o todo en mayúsculas enero ahora también febrero así puedes corregir ¿ya? marzo ahora también puedes cambiarle color ojo revisen bien su su trabajo aumenten el zoom seleccionen y reduzcan el tamaño para que se vean todos los números de los días ahí está hasta el treinta treinta o treinta y uno y acá arriba en mayúscula vamos así cambiándolo corregiendo arreglando puedes darle colores también mira le haces clic acá en herramientas de cuadro de texto o en herramientas de forma en relleno podemos trabajar con ciertos colores miren así puedes hacer una combinación de colores por ejemplo podemos trabajar con celestes y podemos trabajar con colores pasteles ¿no? y hacer así un diseñito diferente está muy oscuro vamos a buscar uno más claro así el que tú desees buscas ahí o tal vez así celestes uno más claro uno más oscuro puedes darle color bien listo entonces eso ya lo corriges ahí le vas dando ese diseñito estos adornitos que tú ves aquí los puedes modificar o si deseas los puedes dejar ahí acá hay unos adornitos también que podemos encontrar esta es una imagen pues lo que sale aquí con herramientas de imagen otra diapositiva ojo esto esto no son diapositivas esto son páginas ya si tú quieres crear otra página aquí en este documento esa es la pregunta otra página acá te vas mira insertar página ahí está insertar página si deseas otra página más pero no te va a salir vacía ojo así ahí te dice delante de la página actual en blanco y se va acá esto se puede acomodar como si fueran diapositivas así ahí está podemos modificarlo de posición ahí está repito insertar página igual que en Word en Word se puede hacer esto y en en este en PowerPoint es insertar diapositiva bien entonces van corrigiéndolo de esta manera ahora nos pasamos a la imagen acá a la imagen esta imagen acá por ejemplo vemos este vamos a voy a bueno voy a hacer un ejemplo con lugares turísticos o con animales salvajes puede ser voy a hacer con animales salvajes entonces yo voy a borrar esta imagen o en todo caso mire para tener una idea de qué tamaño tiene que ser tú puedes dibujar un rectángulo insertar formas dibujas un rectángulo así ahí está ya entonces ya con ese rectángulo ya puedes borrar tu imagen y vamos a colocar acá en el rectángulo la imagen ahora depende como depende de cada diseñador que como quiere mostrar la imagen voy a hacer dos ejemplos si tú quieres que la imagen esté dentro del rectángulo se puede hacer pero puede ser que no se vea bien miren vamos a hacer el ejemplo yo quisiera que dentro del rectángulo esté una imagen relleno imagen eso también hemos hecho en Word podemos rellenar a una forma con varios tipos de relleno en tu calendario me estás hablando o en tu en tu calendario acá adentro o en páginas ya 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 como les digo hay que este reducir el tamaño haces clic seleccionas y lo reduces el tamaño del texto hasta que veas que salga eh treinta pues ¿no? así va seleccionas y reduces el tamaño ahí está así como les digo van a tener que reducir el tamaño y van a tener que escribir en mayúsculas así ¿da? eso lo hay que corregir uno ya y también eh vas a darle colores si deseas así para hacer un diseñito colorido eh entonces miren al rectángulo lo podemos rellenar con una imagen te vas acá eso también ya deben saber aquí relleno en herramientas de dibujo relleno imagen ¿listo? y aquí buscamos pues ¿no? por ejemplo voy a buscar un neón buscamos un león ahí está ¿no? entonces si buscas una imagen bonita aunque acá no hay buenas imágenes que digamos pero vamos a insertar uno y ahí está y si te das cuenta la imagen se distorsiona un poco ¿no? eso quiere decir que no se va a ver bien entonces vamos a utilizar eh imágenes recortadas de la siguiente manera mira vamos a ir a internet y vamos a buscar un león ¿no? en internet google mejor y hay mejores imágenes para seleccionar acá voy a descargar esta por ejemplo vamos a guardar la imagen y lo voy a insertar aquí ¿no? mire insertar imagen sería imagen de este archivo porque ya lo tengo mi imagen ahí está león ahí está ¿qué cosa es recortar? recortar es que tú le des la forma porque si yo lo reduzco de tamaño así en la imagen se va a ver feo ¿no? entonces no queremos que se vea la imagen así entonces tenemos que recortarlo en word también existe esta herramienta aquí en herramientas de imagen acá dice recortar ahí está se activan estos controles y vas a tener que recortarlo así por ejemplo ¿no? así y listo hago clic por fuera y ya está recortado y ya lo acomodas acá ya lo puedes aumentar de tamaño ya recortado ¿no? y bajarlo así y vuelvo a repetir puedes aplicar ahora sí un formato de imagen en herramientas de imagen por ejemplo un trazo así como lo estoy haciendo trazo ya está depende de su diseño de ustedes como quieren mostrarlo ¿no? o celestito azul como quieran mostrar su diseño así bien y así ya lo hemos este ya está abajo van a colocar ahí por ejemplo león africano o león asiático o león ya de cualquier lugar ¿no? aumentan el tamaño si desean esto pueden escribir un poco más explicando un poco más el significado de la imagen ¿no? así bien y así lo van a ir adornando como les decía estos adornitos de estas imágenes también son imágenes pero acá insertar acá hay lo que es bordes también encontramos ciertos diseñitos para adornar nuestros nuestros trabajos ¿no? así por ejemplo podemos colocar acá un borde en vez de esta imagen es un ejemplo colocamos este borde en vez de esta imagen duplicamos este borde y sería de esta manera ya no esa imagen de acá insertar bordes y acentos ahí encontramos ciertos dibujos preestablecidos bien jóvenes y de esa manera vas a ir adornando miren si tú quieres insertar tu logotipo en este diseño también ya te dije o de repente tu dirección tu teléfono insertar información empresarial y acá está la dirección ahí está lo puedes colocar en una parte de acá y también puedes insertar tu teléfono así por ejemplo se sale automático ya ojo esto también podemos moverlo podemos moverlo así acomodarlo y abajo tener un espacio para colocar tal vez el logotipo de la empresa o los teléfonos información empresarial teléfono y correo lo colocamos acá ahí está jóvenes puedes cambiar el tipo de letra tamaño y de esa manera vamos finalizando nuestro calendario del 2021 recuerden que es algo no tan avanzado ni tan básico está intermedio ahí todo depende también de la creatividad de cada uno ya pero tiene herramientas que ya conoces de Word si tú quieres aprender algo más avanzado en diseño gráfico algo más donde tú puedas hacer diseños como están por ejemplo cuando uno se va a una pizzería pollería restaurantes discotecas tal vez bares vemos publicidades por todo lado en esa publicidad no se hace en blitzer esa publicidad ya se hace en CorelDRAW Illustrator en Photoshop donde tienen herramientas muchas más avanzadas pero aquí se hace con los conocimientos de oficina que es ofimática con los conocimientos de Word de PowerPoint y de Publisher puedo desarrollar estos tipos de diseñitos pero no son tan avanzados tampoco pero nos saca del apuro podemos hacer acá algo rápido alguna pregunta de esa manera lo vas a hacer el 2022 también utilizas tu imagen recorta la imagen y lo haces basándote en el ejemplo que te acabo de decir alguien desea preguntar algo ya para pasarnos al diploma profe disculpe buenas noches con todos ¿cómo está? buenas noches mire yo quería saber si eso he entrado en realidad un poco tarde pero quería saber si eso se hace en Word esto en Word también se puede hacer pero un poco más difícil es no es tan fácil como acá en Publisher en Publisher podemos acomodar en Word se puede hacer pero mediante una plantilla también que se puede descargar por ejemplo vamos a ver en Word pero en Word su fuerte no es esto es más documentos textos pero si nosotros nos vamos a Word también vamos a encontrar plantillas por acá debe haber este ahora vamos a buscar calendario buscar plantillas calendario ahí está miren acá hay unos calendarios pero son calendarios también preestablecidos acá hay uno por ejemplo bien bonito de Word lo descargas y lo creas a ver vamos a ver ahí está miren y acá sale su calendario ahí está pero está bien trabajadito esto también lo podemos hacer en Publisher ahí está pero no tiene tantas tantas plantillas se puede decir el Word no es su trabajo en sí pero sí tiene este tipo de plantillas Publisher también los tiene si nosotros buscamos archivo nuevo buscamos acá en plantillas calendarios ahí está miren hasta en Excel lo puedes hacer entonces agarras haces el calendario que tuviste lo creas y también tenemos ahí un calendario descargado de una plantilla miren ahí está este es 2015 creo o el de Word de qué año era 2015 también no sé si el calendario en sí está actualizado ya es cuestión de ver estamos noviembre supuestamente el primero de noviembre cayó domingo acá en este calendario pero creo que no es así creo que cayó lunes ves desde ya hace tiempo y acá también miren me está dando del 2015 en cambios en el en lo que acabamos de hacer aquí nosotros podemos escoger qué año queremos crear el calendario ya en PowerPoint también lo podemos hacer también aquí en sus plantillas bien jóvenes entonces alguna pregunta más alguien quisiera preguntar para ya pasarme al diploma ya para hacer el diploma alguien de ustedes tiene el libro en PDF de integración Office tenía en mi otro disco duro pero puede ser que por acá lo tenga también o puede ser que ya lo voy a buscar y lo voy a enviar para que ustedes también lo tengan a casa justo acá lo tengo este es el libro que les dan si es que van a recoger un libro físico este es el libro pero esta versión de integración de publisher es este del 2013 me parece que es la versión de este libro acá está debe ser del 2013 este librito les dan y acá están miren los calendarios de estos que hemos hablado acá hay un calendario también creado este es un año por página y vamos a empezar a hacer así varios ejercicios de acuerdo a este libro también y acá abajo también está vicio mira ahorita les voy a enviar también para que lo vayan chequeando no importa la versión al final lo adaptamos a la versión nueva bueno la versión 2019 o tal vez tengan el office este 365 creo es esa versión y acá tenemos miren este es picio para hacer este tipo de diagrama vamos a hacer otros también yo les voy a enviar otros ejercicios y esto prácticamente va a ser como prácticas de ustedes van a tener que ir avanzando acá llega el punto de los planos pero esto es un solo ejemplo acá hay un plano de electric pero vamos a hacer otros tipos de planos también de casa con los ojo el vicio también tiene una es un programita intermedio y así queremos hacer planos a ver qué programa se utiliza más para hacer planos alguien conoce seguro alguien por ahí sí conoce a ver cómo se llama el programa para hacer planos en sí alguien de ustedes conoce el a ver por acá está el autocad exacto por eso les digo igual es como el publisher el publisher nos saca del momento de apuro cuando trabajamos en una oficina no hemos estudiado diseño gráfico pero si manejamos las herramientas de office entonces nos ayuda a hacer diferentes tipos trabajitos de rápido de diseño de publicaciones o de publicidad igual el vicio tiene más que nada su trabajo de diagramas basados en figuras en formas puedes hacer diagramas de flujo de vento eléctrico de red diagrama de trabajo también de cómo se llaman estos diagramas con perspectiva y tiene una parte de lo que son unos planos que es la parte aquí tenemos unos ejemplos de esto por ejemplo esta partecita este es un diseño de un laboratorio computador pero nosotros aparte de esto vamos a hacer unos planos de casa con medida todo es con medida acá esta es la parte un poquito bonita de este programa todo es con medida y todo esto son figuritas o formas que vienen en el programense ahora si nosotros estudiamos arquitectura ya hay otros programas más avanzados como el Archicad y el Autocad el Inventor también es un programa muy bonito para ingeniería ya es otro otro como se dice otro nivel en este sentido pero el vicio te saca de esos apuritos rápidos uno dice Autocad no lo he llevado pero lo puedo hacer en vicio ahí haces tu plano y lo presentas con medidas y todo bien por eso se llama integración office es una integración de oficina no es para ser diseñador gráfico y tampoco para hacer planos de construcción como si estuviéramos estudiando ingeniería en Autocad bien entonces vamos a hacer el diploma esto una vez que ya lo terminas lo haces bonito lo adornas esto lo puedes imprimir en cuché sale muy bonito puedes hacer un calendario familiar un calendario para un regalo a una amistad son detalles que tú los personalizas es fácil ir y comprarte un polito regalarlo y es más más bonito se puede decir es hacer un trabajito bonito en cualquier programa y mandarlo a imprimir y regalarlo algo personalizado bien jóvenes entonces esto lo guardamos voy a guardarlo acá y voy a crear un diploma voy a cerrarlo también ya saben tiene que ser los dos los dos años lo arreglamos el año 2021 y ya me lo envías el diploma si queremos hacer el diploma como está aquí en esta guía hay un diploma este es bastante sencillo este diploma de acá bueno todo es sencillo en realidad este diplomita este diploma es un diploma deportivo de deporte entonces eso lo encontramos acá mira nuevo integrada acá en en las este plantillas también encontramos diplomas ojo ahí buscamos a ver que sale ahí está sale una nada más pero no se ve mal está bien pero ahí también en Word también lo puedes encontrar pero acá en Publish ya tenemos integrada integrada significa que viene con el programa y buscamos aquí diploma mira acá está y aquí vamos a buscar acá hay varios este diseñitos de diploma el que está en el libro es este eso lo voy a dejar para que tú lo hagas totalmente fácil y voy a hacer uno académico vamos a suponer que en nuestro trabajo o en la empresa que yo 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 tengo con el negocio necesitas un evento en la cual hay que dar una diplomita rápido acá te salvas rápido lo haces bonito y lo imprimes y se acabó ya está listo en otros programas si hay que trabajarlo pues acá hacemos clic podemos cambiar los colores y lo creas y no te pide tanto datos acá la información empresarial ya está o podemos utilizar el mismo de siempre y lo crear y ya está el diploma lo que hay que hacer es aquí cambiarle el contenido por ejemplo vamos a poner acá diploma de participación o diploma de seminario así por ejemplo vamos a aumentar el zoom un poquito para ver mejor de aquí dice acá está todo puedes agregarle por ejemplo yo quisiera que salga el nombre de la institución entonces ya tú mismo con tus conocimientos de de estas herramientas puedes hacer algo más bonito por acá para quitar el contorno y mediante un cuadro de texto vamos a escribir lo podemos hacer acá afuera por mientras luego lo acomodamos y ahí voy a escribir instituto internacional de sistemas empresariales empresarial ahí está lo seleccionamos lo centramos lo colocamos encima ahí está le buscamos el tamaño correspondiente el color que tú desees por ejemplo este colorcito ya si no podemos adornarlo color blanco de repente vamos a ver cómo queda negrita ahí está no boquita le está color blanco pero aquí tiene este efecto y contorno ahí está miren y así podemos adornarlo vamos a acomodar todos son formas miren esta rayita también puedo también aumentar el tamaño así puedo darle más grueso puedo darle otro color aquí en herramientas de dibujo ahí dice contorno y acá le puedo dar un poquito más de grosor y otro color ¿no? así ¿no? ir adornándolo de esta manera acá dice esta mención con CDA vamos a subir un poquito acá acá colocamos el nombre de la persona vamos a aumentar el tamaño del cuadro y ahí vamos a poner vamos a escribir ahí a ver cada uno coloca su nombre voy a escribir en minuco bueno si con este tipo de letras pero hay otros tipos de letras bonitas también para diploma ahí está ¿no? esta línea también lo podemos este aumentar para así dice como reconocimiento por su dice inestimable contribución o acá podemos colocar otra otro texto por haber participado por ejemplo ¿no? por haber participado en el seminario de edición de video por ejemplo ¿no? coma que se llevó a cabo el día 10 de noviembre del 2021 y listo jóvenes esta parte de aquí donde dice ICET es es la información empresarial que tiene este archivo podemos borrarlo ¿no? esto por ejemplo 16 ya lo necesito acá porque arriba ya puse ¿no? entonces lo puedo borrar este logotipo lo podemos cambiar de posición de repente aquí ¿no? ese es el logotipo de la empresa supuestamente este texto lo podemos aumentar de tamaño si es muy pequeño ¿así? al aumentar de tamaño hay que aumentar el tamaño del cuadro también así de esta manera ¿entienden? y acá está ya para firmar y las fechas ¿no? firma fecha fecha y el sello ya eso con el momento que lo imprime ¿quieres adornarlo un poquito más? mira vamos a suponer que una una medallita algo acá a ver entonces tú tienes que saber buscar imágenes ¿no? si ves mi pantalla ¿no? quiero que sí compartí todo el vuelvo y compartí todo aquí vas a buscar medalla medalla académica lo de excelencia pero aquí tienes que buscar aquí herramientas herramientas color color transparente color transparente y acá está ¿no? busquemos una ahora si sabes diseño gráfico estas medallitas las puedes hacer tú mismo descargas uno guardas la imagen como es de fondo transparente normal si es que este fondo fuera de otro color no va a hacer efecto pero como es blanco puedes también trabajar con imágenes con fondo blanco insertar imagen buscamos ¿no? y hay que reducirlo y lo podemos adornar de esta manera así ahí está ¿no? se ven de esta manera podemos hacer rápidamente un diploma utilizando publisher no solo diploma tiene muchas cositas tarjetas de presentación de invitación trícticos que son unos afiches ¿ya? que podemos nosotros también trabajar en publisher a ver alguna preguntita sobre este diploma recuerden que ustedes tienen que hacer el del ahorita les voy a enviar el este digital este libro digital ustedes ya tienen que hacer el del deporte ¿ya? si no saben dónde están está aquí mira archivo nuevo integradas diplomas deporte y lo creas y va ya está prácticamente mira lo único que tienes que hacer es sus cambios ahí personalizarlo adornarlo un poquito bien preguntas sobre este diploma que acabo de hacer algo que no entendiste tal vez a ver alguien que no haya entendido algo bien jóvenes se termina esta segunda reunión ¿ya? eh regresamos rápidamente para continuar y y ahorita les voy a enviar el el librito ¿ya? porque tienen hoy día dos tres ejercicios miren cuatro los dos calendarios y dos diplomas ¿ya? tienen que enviarme hoy día mismo bien entonces regresamos en breve ¿ya? voy a enviarles ahorita el libro por el grupo de whatsapp para que ya lo vayan viendo chequeando para poder avanzar también